16 barras sino por el síndrome de jícaro Sin luna llena media noche a huya un licántropo Entre tinta mitológico en el planeta vivíparo Vaupérrimo gerrata con carisma de misántropo Cerrimo pirata no hipócrita filántropo Escéptico energúmeno descrito como pícaro Cléptico especímen en un ambiente eclesiástico Sobrevivo peripecia solo con daño en el hígado Del mismo barrio el señor agente y el señor jibar Una puta retirada y el barbero canta figaro Si claro con dos versos ya se hizo rapero Roma no se hizo en un día pero un día cayó el imperio Preocúpese por la cuarentena del albedrío El panorama al unísono es de afano y sombrío Recuerde que si el río suena es porque piedras lleva Sea solidario no indiferente en esta pandemia Ah, GGG